Quiero aprovechar para agradecer también a todo el equipo de trabajo del Gobierno de la Provincia de Misiones, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario Provincial, también en este tiempo en especial a todo el equipo de salud de nuestra provincia. Por eso hemos decidido que el día 17 de junio, que es cuando se abona el segundo tramo del bono a los policías y penitenciarios de la provincia, también con la misma modalidad, vamos a hacer la entrega de un bono para el personal de salud pública de la provincia de Misiones. La misma modalidad y tendrá dos tramos, el primero el 17 de junio y el segundo el 17 de junio. Este bono es exclusivamente de la provincia de Misiones y es compatible cuando se deposite el bono nacional. Por lo tanto, es un esfuerzo de todos los misioneros en reconocimiento a la labor y al trabajo de todos los empleados de la salud de la provincia de Misiones.